El Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar este espacio a hablar acerca de un tema fundamental para los capitalinos. Y se trata de hablar acerca de las marchas en la Ciudad de México. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con dos de los diputados de diferentes partidos políticos, Federico Doring y Manuel Granados, del PAN y del PRD, precisamente para reflexionar acerca de esta propuesta que tienen para regular las marchas en el Distrito Federal. Un tema que, por supuesto, nos interesa a todos los que vivimos en la gran Ciudad de México, precisamente porque las marchas se han convertido en una pesadilla para todos los que vivimos en esta ciudad. Y en ese sentido, ambos partidos tienen varias propuestas. Por un lado, unos proponen que se lleven a cabo estas libres expresiones de la gente, que la gente pueda salir a manifestar sus ideas, sus puntos de vista y demás, pero que no interfieran dentro de la vida cotidiana de los capitalinos. Esto me parece a mí, desde mi punto de vista, muy interesante, porque lo que ellos proponen es que haya carriles en donde la gente pueda manifestarse, pero que no interfieran con el tráfico. Otra de las propuestas que tienen, que también suena interesante, es el asunto de que no pueda haber agresiones dentro de las marchas y que haya un responsable que pueda, digamos, responder por todo lo que está sucediendo con respecto a la marcha en cuestión. En ese sentido, estas propuestas suenan interesantes. Veamos si se llevan a cabo y por lo pronto ya están consideradas dentro de las propuestas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y lo importante es que se tomen en cuenta. Es decir, ya van muchos años en donde hay muchas propuestas, pero que finalmente no llegan a concretarse. A mí me parece, queridos amigos, que es el momento de que en realidad se regulen las marchas para que todos los mexicanos podamos vivir en una libre expresión, por un lado, pero también que podamos tener una calidad de vida digna en la Ciudad de México. Comentó para Blue Report, Erika Araujo.